Después de este momento, es un momento tierno, un momento así, como dicen, catchy, ¿no? Nos vamos a un momento ácido, porque es jueves y llega el Pibble. Pibble, pobre, pibble, trombofático, pibble, elevante, pibble. Pibble, 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 pibble. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tú sabes qué? Esto, 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 esto cada día me recuerda más al aplauso de la revolución. Alguien haciendo así, para que aplauda. Mira, mira que tú, mira que tú, te gusta criticarme. No, no, no. Quiero agradecerle a mi público los jueves. Sí, cuánto, cuánto, cuánto respeto. No, lo que me gusta más del señor, que te aplaude así con esa emoción y después le preguntes de al lado, ¿Y es quién es? ¿Quién es? Yo en venganza voy a decir, ¿y es quién es? Porque también estamos en la misma. Pero no, es una muestra de respeto y es bonito que uno lo respete, aunque no lo merezca. Sí, sí. Para que tú veas que yo te, para que tú veas que a ti te respeto. Sí, sí. Has convocado a un concurso de fotos para el videoclip de la canción Paralelo 2 y yo, de lugares donde la gente estuvo, mira la foto que yo te envié de un lugar donde yo estuve. ¿Quieres una foto? Por favor, pongan la foto ahí. Pongan la foto, por favor. Ahí. No solo que estuve. Ey, una pregunta. ¿Y por qué Braulio está más grande y tú más chiquito no? Porque eso cuando yo era niño. Ah. Ay, no, no, solamente donde estuve, donde voy a estar el sábado. Este sábado jueves. El sábado en Braulio con su nombre. Amenazas con volver. Amenazó, el teléfono 305-827-3080. Si hay alguien, algún confundido siempre aparece viendo esto, no se queje después de que no fueron prevenidos a tiempo. Claro. A propósito del tiempo, ¿ya terminé o me queda algo? No, no, no. Me queda algo. Gracias, es una cosa rara. Te puedes extender hasta que nos aburramos. Bueno, va a ser rápido. Quiero saludar, aprovechar para saludar a mis amigos de Facebook. Para ser específico, a mi amigo de Facebook. ¿Te queda uno? Me queda uno, se llama Alex González. Alex González. Alex González. Y bueno, no creo que me haya borrado todavía. No. La gente por lo general me borra. No, pero lo están mencionando. No, no. Ah, después que lo menciona te borran. Después que lo menciona me borro. Y me borran. Y a ti, bueno, agradecerte por la forma en que me recibes siempre, por la forma en que me presentas. Por supuesto. No quiero quitarte mérito, pero no, de verdad. Él lo hace con cariño. Y yo no quiero quitarte el privilegio de presentarme a mí. Pero yo mismo me pudiera presentar. ¿Ah, sí? De hecho, me estoy presentando el sábado en Braulio. El sábado. El teléfono 305-827-38. Y eso ya te lo dije, 3830. Lo que no te había dicho es que tengo de invitado a Braulio. Ah, ¿tienes de invitado a Braulio? Sí. Él pone Braulio en los siete. ¿Uno puede que Braulio cuando canta en su propio restaurante se cobre el mismo, sabes tú? No, 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 él paga. Él paga muchas veces. Él paga por venir a mí. Y por no comer la comida. Él paga por... No, déjame decirte que la gente ahí se pelea por la comida. Ah, ¿sí? Y el que pierde se lo tiene que comer. Y, pero, yo invito a Braulio, yo invito a Braulio porque a pesar de su edad conserva, conserva la voz, conserva algunos premios que le dieron. No se los ganó, pero se los dieron. Y muy conservador, muy conservador. Bueno, hasta la comida fresca que se prepara es en el carne en conserva. ¿La comida fresca es carne en conserva? Sí, carne en conserva. Oye, qué detalle, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que es la nueva cocina. Muy fresco todo. ¿La cocina es nueva? Son vacas vegetarianas. Vacas. Ellas, no, la carne no. Pero, bueno, antes de que me cortes para evadir la crítica constructiva y llena de buenas intenciones que siempre te hago, debo reconocer que tu programita ha ido involucionando un poco menos. Ok. De eso hay que reconocer. ¿Comparándolo con qué? Bueno, no. Además, tú solo has logrado mantener, prácticamente solo has mantenido esta flote. Sí. No como es... No, mucha gente. No, claro. Mucha gente que me ayudan todos los días. Tengo mucho talento. Nuestro elenco actoral con Gustavo Río a la cabeza. Muy difícil mentirar a Gustavo Río y no decir cabeza. Sí, claro. Pero en el otro programa, en el canal de la incompetencia, lo que han metido hasta ahora... Yo creo que Gustavo es porque le acercan mucho a la cámara. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, no, por suerte... Porque si a Gustavo le pusieran a 40, 50 metros, no se vería. No, y por suerte no hace el personaje de ser gay. Sí. ¿Sabes cuánto se le agastaba en el gorro? No, 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 no. Y el otro es una especie de yeti. ¿De yeti? Sí, le dicen el abominable hombre de las nueve. Aquí no. Aquí hay variedad. Aquí hay variedad. Por una parte tenemos... ¿Tú no tienes miedo salir a la calle, pibes? Sí, a ver si me da miedo. Por eso nunca salgo con espejo. Bueno, es que no tienes que salir. La brujería te la mandan directo por correo. Por Dios. Pero bueno, aquí, de verdad. De hecho, en tu casa me dijiste que no hay luz estos días. No hay luz. Se nos fastidió la luz. No te metas con gente que trabaja en ese tipo de... Lo que hace falta es que haya lujuria. La luz no importa. No, pero eso ya no lo puedes lograr. Tú no lo puedes lograr. A mi edad. Tú conformas con la luz y con ver lo que hacen otros. Sí. Y que me agarre mi mujer. Pero no, aquí hay mucha variedad. Hay variedad... Mira, por un lado están los sketches. Los sketches. Por otro lado tenemos la parte humorística. También. Tu compensa una cosa o la otra. Por un lado está la banda. Por otro lado van las coristas que nunca coinciden. Hay variedad. Hay variedad. Y todo eso está pensado. Todo eso está estudiado. Y esta semana, esta semana, no ha sido el habitual desfile de reggaetonero. No. Han habido invitados más enfocados a la música. Y... Un invitado que estuvo ayer que a mí me impresionó. El famoso... Famoso actor mexicano. ¿Cómo es? Fernando Allende. Fernando Allende. Fernando Allende. Muy bueno. Bueno, acaba de... acaba de rodar una película. María. María. Uno que va a acabar rodando y no es necesariamente una película. El Nazarito. Sí. Pero... Imagínate que Nazarito haga dieta y aprende a tocar la guitarra. No, no, no. ¿Con quién nos vamos a meter aquí? Claro. No, no, no. Vamos a leer mail únicamente. Un mail dice que se te acaba el tiempo hace... Hace dos minutos que se te aburre. Pero tú me dijiste que era hasta que aburriera. Yo creo que... No, pero no se ha aburrido nadie. Claro, bueno. Bueno. Este es miel. No, no, no. Se me corta. No, no, no. Por favor. Por favor que hay... Hay que darle chance a las figuras. Mira, de todas maneras, de todas maneras, si no te alcanza, si te queda tiempo, si te quedan cosas, puedes decirte. Bajas al programa del otro lado y los ayudas un poco y cuentas una cosa ahí. Yo te agradezco la sugerencia, pero ahí están como yo, no lo pueden ver. Querido Pib, le dice, somos Nelson y Jerónimo Marín y vamos este sábado a Braulio's Concert Hall, ellos tienen la cortesía, teléfono 305-877-3830, a celebrar que una tía nuestra de 50 años se casa y llegara virgen al matrimonio. ¿Te parece bien? Bueno, Jerónimo y Nelson, que alguien vaya a Braulio's Concert Hall no me parece mal, pero que alguien llegue virgen al matrimonio con 50 años me parece poco fuera de moda. De hecho, mi tío Panchito, yo siempre te lo menciono, mi tío Panchito es como si fuera de mi familia y un hombre muy bien equipado sexualmente. ¿Ah, sí? Sí, tenía el miembro milímetro más largo que un chiste de nenita. Y aquí hay uno que me está diciendo, más adelante, más adelante. Bueno, ya, mi tío, no, vamos a terminar, mi tío Panchito se casó con una mujer que era virgen, se fue de luna de miel, al otro día regresó, un amigo le preguntó, ¿y tu esposa? Dice, mi tío Panchito en la casa, cicatrizando. Bueno, el sábado. En la casa no se queden el sábado. ¿El sábado dónde? ¿De dónde? ¿El sábado? ¿El sábado? El sábado. Adelante. ¡Vamos a la publicidad!